Música, noticias, videos y mucho más en la nueva web www.turradiomania.com Disfruta de la diferencia Esta con nosotros, el día lunes hubo unos pacientes Y terminó sobre las 10 de la noche Así que hemos reprogramado para hoy miércoles La visita del doctor Semafe Usted sabe que toda la semana nosotros tenemos que pasar por nuestro chequeo médico Listo, bueno, para comentarles Que ya el doctor Semafe ha hecho referencia A que debemos alimentarnos bien Tenemos que hacer ejercicio Pero sobre todo, también debemos dormir bien Si no hay un sueño adecuado, entonces no hay ese equilibrio Hablaba el doctor física, mentalmente debemos estar bien Hay que meditar, hay que hacer ejercicios Hay que tratar de romper también la rutina contra el estrés Y hoy en día, pues, esta distorsión que hay con el sueño Trae consecuencias Así que vamos a hablar sobre el insomnio Porque el insomnio no es salud Listo, ya está con nosotros el doctor Semafe, Juan Carlos Ruiz Ulloa Para poder compartir algunas reflexiones sobre el insomnio En estos tiempos donde estamos, pues, agobiados, ¿no? Con el estrés, con la angustia En algunos casos también, pues, esto suele perturbar nuestro momento de descanso Atento con las recomendaciones Doctor Semafe, adelante Buenas noches, Oscar, y buenas noches a todos los televidentes Tantísimas personas Doctor, ¿qué hago? Estoy tomando clonazepam, alprazolam Mi familiar toma bromazepam Tómame la tableta de azepam Y aún así no puede dormir De verdad que ahora estamos con todo el pánico Nos puede aclarar o ayudar ¿Qué hay de la tercera ola? ¿Qué tan cierto es? ¿Las vacunas son tan eficaces? Entonces, de verdad que hay un pánico tremendo Porque yo siempre voy a decir, ¿no? Los medios de comunicación Son los responsables de llevar información veraz Para poder justamente educar a la población Y dar la calma correcta Para poder, pues, nosotros desenvolvernos en el día a día, ¿no? Y no más bien vivir con tanto estrés Y justamente es lo que hoy nosotros vemos, ¿no? Que la población está, pues, ¿cómo es la frase? Está en la defensiva Y esto de la defensiva, pues, nos va a traer problemas Porque un problema muy común Es justamente lo del insomnio Así que, por favor, Jordan Vamos a explicar todo sobre el insomnio Y qué pueden hacer en casa Cómo se lo puede tratar Y tener mucho cuidado, pues, con la automedicación ¿Ya? La siguiente, Jordan Entonces, esta imagen, pues, ahí Mantecosignos, ¿no? Esta imagen de la persona con los ojos totalmente abiertos El reloj que dice Son más de las 3 de la madrugada Y uno no consigue dormir, ¿no? Cuidado con la definición de insomnio Porque dice, doctor, yo no duermo nada Entonces tengo insomnio Entonces, la siguiente, Jordan Entonces, por definición El insomnio es un trastorno del sueño Que puede causar dificultad para conciliar Es decir, dificultad para quedarse dormido O mantenerlo Ojo con ese dato, ¿ah? Mantenerlo Y puede hacer que se despierte demasiado temprano O no puedas volver a dormirte Entonces, quitamos un momento de la presentación Si alguien pensó que insomnio es no dormir No, es desde el momento en que usted dice Sé que, doctor, yo usualmente a las 10 de la noche Me echo en mi cama Y pregunta, ¿y a qué hora se queda dormido? Bueno, más o menos me demora una hora Porque cojo una revista Cojo un libro Y porque me han informado que si yo agarro un libro Y empiezo a leer Puedo hacer que mi cerebro se active Para que pueda descansar bien ¿Es cierto? Completamente cierto También es importante reducir la intensidad de la luz Entonces, doctor, yo usualmente entre 11, 11 y media Me quedo dormido Dejo mi libro en el velador Mi revista Y me quedo bien dormido Ya, entonces, eso sería lo ideal Hay personas que dicen Sé que, doctor, yo me arrecuesto a las 10 o 10 y media Es la media noche y no tengo sueño Y peor aún, si usted Y está demostrado, ¿eh? Si usted dice Mi hábito de sueño es entre 11 y 12 Pero estoy cogiendo la fea costumbre De que a las 11 apenas me echo a mi cama Agarro mi celular para ponerme a ver El Facebook, videos, TikTok Lo que tú quieras ¿Sí? Está demostrado que la luz que emanan los celulares Va a alterar Ojo Va a alterar el centro del sueño Así que es uno de los motivos O una de las causas Que está llevando a el insomnio con más frecuencia Lo otro Hay que tener en cuenta Que usted, doctor ¿Sabe que yo me duermo hasta la 1 o 2? Y a esa hora me levanto Me levanto porque me da ganas de orinar Pero que se me hace difícil Volver a dormir O otro O sea que, doctor Yo más o menos cada 2 horas duermo Y una hora estoy despierto Y así me llega el amanecer Y lo más catastrófico Que hay personas que se la pasan Toda la noche sin dormir Entonces Cualquiera de esos ejemplos que te he puesto Está catalogado en el diagnóstico De insomnio Ojo con eso ¿Sí? Jordan, la siguiente Entonces vamos a explicar más Sobre dónde está Y conocer El centro del sueño Y cómo se produce el sueño La siguiente Entonces Esto de aquí Es el reloj biológico Conocido con el nombre De ciclo circadiano Donde he puesto Una flecha de color verde Y una flecha de color rojo Para entender Que la flecha de color verde Arranca desde las 6 de la mañana Ojo 6 de la mañana Usted puede ver ahí 6 AM En el cual Hay Como dice bien claro Hay la parada de la secreción O se detiene la secreción De una sustancia Muy importante Que vamos a conocer El día de hoy Llamada melatonina Entonces Justamente Cuando la melatonina El principal responsable Del sueño Disminuye La capacidad De formación Es decir En la sangre Va a disminuir los niveles Uno Abre los ojos Y llegó el amanecer Y mira con esto 6 y 45 7 y media Y se comienza a movilizarse El intestino Ojo con eso Ese dato es importante Que usted debe saber Que usted que se despierta Entre 6 y 6 y media Para ir a correr Para ir a hacer ejercicio Recién Biológicamente Entre las 7 y 7 y media Es donde el intestino Empieza a trabajar El famoso movimiento Peristáltico Y esto también Hay que tener en cuenta Con las personas Que están viendo el programa Y trabajan En la parada Por ejemplo En los mercados Y se levantan A las 4 de la madrugada Porque a esa hora Ya tienen que salir A su centro de labores Ojo con eso Porque una persona Que rompe el ciclo del sueño Ojo Rompe el ciclo del sueño ¿Sí? También va a alterar El movimiento del intestino Y es por eso Que está demostrado Toda persona Que trabaja de noche O que se levanta Demasiado temprano Es decir Se levanta de madrugada Va a tener problemas De digestivos A largo plazo Ojo Dato con eso Si usted es un televidente Que trabaja en el mercado Que hace guardianía Y en los últimos años Tiene acidez Tiene mala digestión Tiene eructo Sufre de gases La explicación Es porque has alterado Tu ciclo circadiano El ciclo del sueño Y la vigilia Cuidado que están Haciéndose endoscopía Por demás Prueba de descarte Hasta de cáncer de estómago Y un montón de cosas Y peor Se están sugestionando más Vemos como avanza el día Hasta el momento De llegar al mediodía Que es nuestro momento De máxima alerta Y vemos como En media mañana Aumenta la secreción De la hormona masculina Y como decís bien claro Que es entre 8 y media Y 9 Que es la hora ideal Si un hombre quisiese Hacer ejercicio Ojo con ese dato Es la hora ideal Para poder entrenar Entre 8 y media Y 9 y media De la mañana Pero vuelvo a repetir El ser humano Es algo inadaptable O sea que se adapta De acuerdo a las necesidades Que tiene Yo siempre digo Voy a mostrar Este padrón Que está demostrado Científicamente Que así debe regular Uno su día a día Pero bueno Uno lo adapta A sus necesidades Si pasamos Al otro extremo 2 de la tarde Mira Hay una máxima coordinación 3 de la tarde Ese menor tiempo De reacción Que coincide Con el pos almuerzo Eso que uno dice Oye Después de almorzar Plan de 3 4 Me da un sueñazo Estoy pero Una cabeceadita De mi chamba Entonces Exacto Y justamente Mira Ahí está El reloj biológico Porque a esa hora Hay menor tiempo De reacción Porque justamente Nosotros los médicos Decimos Está posprandial Es decir Después de haber comido Se libera mucha insulina Y la insulina También tiene un efecto Sobre el centro Activador Es decir Sobre el centro De la vigilia Por eso nos da El sueño de tarde Vamos para 5 de la tarde Es donde mejor funciona El sistema cardiovascular Y toda la parte locomotora Y a las 6 de la tarde Mira La presión arterial Es más alta Mucho cuidado Con este dato Mucho cuidado Con este dato Entre 6 de la tarde Y 7 de la noche Personas que Tienen costumbre De medirse La presión A esa hora Doctor ¿Sabe qué? Yo me he dado cuenta En las mañanas Mi presión está muy bien Al medio día también Pero el otro día Me medí en la tarde Y mi presión Estaba alta Yo creo que Mi pastilla Para la presión No está funcional Y cuando me hacen La consulta Yo les explico Sobre lo biológico Y les digo Tranquila señora Es porque a esa hora Es ahora Nuestro cuerpo En promedio 6 de la tarde Y 7 de la noche Nuestro cuerpo Está llegando A su tasa metabólica En el cual En el día En el día Ha consumido Energía Se ha alimentado Y después del almuerzo Viene la absorción De nutrientes Que es lo más importante Y nuestro cuerpo Va a empezar a fabricar Moleculas Reservas Y es por eso Que el corazón Tiene que aumentar Su frecuencia cardíaca ¿Sí? Y eso genera Un pequeño aumento De la presión Así que no vaya a pensar Que su pastilla Está funcionando mal Y mira A partir de las 9 de la noche Esto es un dato muy importante Oiga por ejemplo Son 9 y media Entonces ya nuestro Nuestro cerebro Para ser exacto Oscar Ha empezado A formar Melatonina Y mira A partir De este dato interesante 10 de la noche Se detiene 10 y media de la noche Se detiene El movimiento del intestino ¿Qué quiere decir Con esto que se detiene? Que el estómago Y especialmente El intestino delgado Disminuye su movimiento Al máximo Es por eso que Habrán escuchado Hoy dicen que no coma fruta de noche Porque la fruta engorda No, no solamente la fruta Se trata de que en línea general Cualquier alimento Por encima de las 10 y media de la noche No se va a digerir Porque el intestino Tiene menos movimiento Y eso es algo fisiológico ¿Y por qué fisiológico? Porque se prepara para descansar Y usted dirá ¿Y qué tiene que ver doctor Que uno duerma? Porque justamente Cuando nosotros dormimos Es el momento en el cual El cuerpo se va a reparar El cuerpo En cualquier tejido dañado En el día Lo va a reparar Entonces Tenedla en cuenta Estos dos puntos Mire 6 de la mañana Cuando disminuye La secreción de melatonina Y 9 de la noche Cuando aumenta La secreción de melatonina Y el otro dato 10 y media Porque hay gente Oscar Que por X motivos Por trabajo Un montón de cosas Y es biológico O sea que doctor He salido de Lima a las 8 He llegado a la 1 Guacho Tengo hambre Pero doctor Tengo hambre La verdad pues Biológicamente Tienes hambre Y la pregunta sería ¿Qué debo de comer? Para que no me caiga mal ¿Qué debo de comer? Para no tener problemas Con el sobrepeso Y la obesidad De comer a esa hora Y simplemente Y simplemente La persona Termine pues Dañando su salud Uno Antes de la pandemia A ver La verdad por delante Bajaba 12 12 y media Por 28 de julio De paso que ahí Estaban los emolienteros Pero los restaurantes Estaban funcionando Claro Hay una frasecita Que dice El sueño reparador Un sueño reparador Pero ¿Cuáles son las causas Del insomnio? ¿Qué es lo que Trastorna? Jordan Por favor La siguiente La siguiente Entonces De esto acabamos de hablar Del ritmo circadiano Entonces Ojo con esto Y mira lo importante De la luz La inhibición Y la estimulación De esta Sustancia química Que viene a ser Un afinoáceo Finalmente Llamado Melatonina Y el centro Donde se fabrica Llamada glándula pineal Que mira Está en nuestro cerebro Y que Curiosamente Mira la ubicación Mira hacia atrás Usted ve ahí en su pantalla Una estructura Mea ovoidea De color azul ¿De acuerdo? Ese es el cerebelo Mira Es el cerebelo Mira Hay una comunicación Entre cerebro Cerebelo Gracias a esta glándula pineal Y una comunicación Directamente Con el núcleo Supraquiasmático Doctor ¿Qué cosa es eso? Es un núcleo Que tiene que ver Con la vista Con los ojos Donde se ha demostrado Que cuando hay luz Se bloquea La melatonina El exceso de luz Bloquea la melatonina Mientras que la oscuridad Estimula la melatonina O con eso Y eso va a ser parte De una terapia Que le voy a enseñar Que usted puede hacer Facilito en casa Antes de estar tomando Mucho aprazolán Que no la sepan La siguiente Entonces ¿Cuáles son las causas Más comunes de insomnio? La siguiente Y ahí está ¿Qué causa insomnio? Hoy en día La causa número uno El distrés La gente vive muy Con mucho distrés Anda de un lado Para el otro Se ha demostrado Que las personas Que viajan De un continente A otro Y cambian De un horario Están fregados Te hará pasado Un amigo Que se vino de Europa Hoy No puedo dormir Porque allá En Europa Estamos de día Y acá está Compadre Toda la gente Está durmiendo Pero yo estoy de día Claro Ese cambio de horario Altera El uso De los llamados Celulares Inteligentes Como vuelvo a repetir Por encima De las 10 y media 11 Ya no debería Más aún Si usted ya está En su cama No debería tener El celular Y la gente Se la pasa Mirando videos Hasta tarde Y dice No sé por qué No duermo Ahí está la explicación Hasta que se te cae El celular Hasta que se te cae En la cara El alcohol Fumar La cafeína Definitivamente Las comidas ricas En gasas saturadas Por eso Las hamburguesas Las frituras Por encima De las 10 de la noche No es conveniente Porque es una causa Ni que hablar Algunos medicamentos Que interfieren Con la respuesta De la meratonina Los cambios De temperatura Son importantes Y ojo Y esto Que ha sido Muy poco considerado Pero que yo Le digo así A los pacientes Señor Urgente Explíqueme Qué tipo De cama Tiene Y qué tipo De almohada Tiene Porque ahí Está el eje Que ha sido Recién En los últimos 10 años Considerado Para la terapia Del sueño Para dentro De terapia Del sueño Si usted pone ahí Googlea Y pone terapia Del sueño Te va a salir Que hay personas Que se han dedicado Exclusivamente Es un terapista Del sueño Donde el pilar Número uno En la terapia Del sueño Es un colchón Que tiene que ser Ortopédico Que tiene que tener Una cantidad De espuma Y una almohada Ortopédica Alguien por ahí Me dice Ortopédico El colchón Cuenta un montón De plata Seguro Si pero La almohada No tanto Ojo con eso La almohada Que usted quizás Ahora está recostado Mirando No sé Pues del televisor O quizás No sigue el celular No sé Y está Quizás se ha puesto Un huesito Ahí acá atrás En el cuello Y cuando le ponen El huesito O es que bacana Relaja Si pero con ese huesito Uno no puede dormir Te cuento Entonces hay otro Que tiene una forma Una herradura Que coge acá Cuando uno va en el bus También va derechito A la cabeza Descansa Porque doctor Cuando uno viaja Por ejemplo en el bus Me quedo dormido Me quedo de costado Cuando despierto Tengo un dolor de cuello Y ah Me maloló todo el día Y si pues porque La posición de la columna Cervical Tiene que ver Como un factor directo Para causar insomnio Si Jordan La siguiente Entonces Recordemos esto Que es tan importante Las etapas del sueño Esto el año pasado Me acuerdo que hablamos Sobre el sueño Y yo explicaba Sobre estas dos etapas El sueño REN Y el no REN Y ojo con esto El no REN Tiene cuatro etapas Y el REN Que bueno Viene a ser una sola etapa Pero hoy viene a ser la quinta Si yo divido En estas sub etapas Entonces ojo con eso Y sigamos Desde la fase 1 Mira Que es solamente El 5% De todo el ciclo Y es la famosa etapa De adormecimiento Sueño muy ligero Es la que tú Estabas quedando dormido Plan de once y media Y entran brujamente A tu cuarto Papá que Ah carajo Me estaba durmiendo Me venía interrumpiendo O sea Todavía estás recién Está que te cabeceaba Y dice uno El sueño ligero Te cuento ¿Ya? O sea Ayer como a las 2 de la mañana Con 15 Hubo un temblor en el callao De grado 5.1 Y no lo he sentido O sea Ya estaba Pero profundamente No estabas en la fase 1 Definitivo Ya estaba en la fase 2 Mira La fase 2 50% del ciclo La pasamos en fase 2 Ese ciclo A mi mira Conocido como el sueño ligero ¿De acuerdo? Donde el ritmo cardíaco Respiratorio baja Dividiendo la temperatura Uno siente Es peor en este clima Siente fríecito Y se abriga Si yo Abrese tus ojos Para ver como están Porque esto lo hacen Los neurólogos Estudian esto Es el movimiento ocular Leve Incluso inexistente O sea Incluso Cuando nosotros En medicina Bueno yo tuve oportunidad En el Mugrovejo Llevar neurología Y había especialistas Muy buenos Con respecto Neurólogos muy buenos Con respecto al sueño Y nos mostraran Todas sus clases Y videos ¿No? Y como hacen estudios En los pacientes Es increíble que la persona Parece que tiene la mirada fija Y el ojo no se mueve Para nada Y luego pasamos A la fase 3 Que solamente es el 5% Del ciclo Que es una transición Transición Hacia lo más importante Que es el sueño profundo En esta etapa Empiezan Como dice bien claro Comienzan a generarse Ondas delta Las ondas delta Son aquellas Que se determinan A través de una máquina Que utilizan los neurólogos Que te conectan Unos electrodos En la cabeza Para estudiar justamente En los pacientes Que tienen justamente Problemas del sueño O convulsiones en el sueño Y justamente a eso se refiere ¿Ya? En la fase 4 Que es el 15% del ciclo Es el sueño profundo Y Oscar Esta es la etapa Más importante Mira 15% nomás Es lo más importante De todo el sueño Una persona Que llega a la fase 4 Es una persona Que está a pilas Todo el día Se ha demostrado Oscar Que hoy en día Gracias a la pandemia Por decirlo así Si antes la persona Solamente un 80% Llegaba O sea Un 20% Perdón Llegaba a su fase 4 Hoy ni siquiera el 10% No hay cifras exactas Porque no hay un estudio Que sea con respecto a ello Pero si tenemos Las cifras indirectas ¿No? Que las farmacias Venden más alprasolam Venden más clonazepam Venden más diazepam ¿No? Entonces la pregunta Es ¿Quién se lo toma? Obviamente Las personas Que están con ansiedad Entonces El aumento De la venta De ansiolíticos Nos dice De forma indirecta Que las personas Cada vez Duermen Menos Y no llegan Normalmente Y a primera hora Lo que voy a repetir Es solamente un conocimiento Teórico Que lo vemos En una máquina Pero lo último Es lo más importante Es el sueño reparador Es el momento En el cual Se desconecta El cerebro De los músculos Y es el sueño Y es el sueño Y es el sueño Y es el sueño Que uno pueda tener Sea deportiva O no Empieza a curarse Empieza a sanarse Por eso yo les digo Por ejemplo A mis pacientes Voy a mostrar Unas láminas Ahí En el otro programa A raíz de unos pacientes Que he tenido Que trató con plasma Que estaban con unas úlceras Abiertas En las piernas Secundaria Un accidente Y tanto es Doctor Me dice Llevo un año Y nadie me cura Y encima ya me quedé sin plata Y todo lo demás Yo le entiendo Esa situación Doctor no puedo ni dormir Yo le digo Lo que usted está haciendo Al no dormir Peor todavía Porque si usted no duerme Le digo Si usted no duerme Su herida Nunca va a sanar Y tiene una explicación Cuando uno no duerme Hay una hormona Que está activa Y esa hormona Se llama cortisol Es el corticoide natural Que forma nuestras glándulas Suprarrenales Arriba del riñón El cortisol A un nivel Es bueno Porque es un antiinflamatorio Pero si yo no duermo El cortisol Se dispara Y que hace el cortisol Eleva el azúcar Y si el azúcar Se eleva Demasiado 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 Va a hacer que nuestro páncreas Forme más insulina Para compensar Si estos dos Están muy altos Yo tengo un tejido Inflamado Jamás va a desinflamar Explicación Por qué Cualquier persona Que tiene una enfermedad Tiene que descansar Explicación Por qué Una de las cosas Que yo me enfocaba En todos los pacientes Que puda ayudar Hasta en la segunda ola Del COVID Tiene que dormir Tu paciente Pero uno no quiere No importa si no quiere Tiene que dormir Para que se sane Porque tiene que bajar La inflamación Y ahí si uno utiliza Medicamentos Para hacerlo dormir Si hay uno Que le dicen La cura del sueño En algunos casos Por ejemplo Ya cuando Colapsa El organismo Por ejemplo Te puede dar Un surmenage Y hay lugares Donde te duermen 5, 10, 15 días Así es Y justo ¿Cuál es el objetivo? Basado en este principio En el sueño profundo Que es aquel momento En el cual Uno se desconecta Como yo sé Que alguien está En sueño profundo Ojo Doctor Esto va a ocurrir De madrugada No siempre Si usted por ejemplo Ha tenido Un día de corrido Trabajando sin dormir Llega a las 3 de la tarde Se queda en sueño profundo O esto es una cuestión teórica Que todas veces uno asume Ah esto ocurre solamente de noche No porque también depende Si la persona Vuelvo a repetir Ha estado 2, 3 días Viajando Y está cansado Llega a su casa Almuerza Y después de almorzar Se va a quedar bien dormido Y va a llegar a su sueño profundo ¿Cómo sabes que estás en sueño profundo? Porque toda la persona Le mueve Le habla Lo que tú quieras Y la persona no despierta Eso es el sueño profundo Y pasamos a la fase REM Que es la última fase Que mira Un cuarto del ciclo Dura en esta fase Es el famoso O la famosa fase Donde tenemos los sueños paradójicos Es en el cual soñamos Oscar Justamente cuando usted al día siguiente O yo he soñado clarito Que está en la montaña rusa Que arriba Fula de la Lila Me acuerdo Está con fulano Con sultano Ya Ese que se acuerda Del sueño que ha tenido Es porque pasó por su fase Del sueño REM Por la fase 5 Es el famoso sueño paradójico Donde uno puede recordar O evocar algunas cosas Sí, soñé con mi abuelita Soñé con fulano Y todo lo demás Ay, pero si ya está muerto ¿Cómo he soñado? Justamente Hay unos libros que hablan Del deseo de soñar Que usted en el día Estuvo deseando tanto eso Que finalmente En tu sueño lo plasmas Ojo con eso, ¿no? ¿Ya? La siguiente, Jordan Muy bien, el sueño Entonces Resumiendo La fase 1 Adormecimiento La fase 2 Sueño ligero La fase 3 La transición La fase 4 El sueño profundo Seco como piedra Ahí Que usualmente Ocurre Para hablar del siglo de la noche Entre 2 y 3 y media De la madrugada En la campilla Nos decían a nosotros Es la obra en la que roban Hijo Es la obra en la que uno Se queda pero bien Dormido Y no siente nada Y pasamos a la fase 5 De acuerdo Que es el sueño ring Ojo con eso Pero recordar Que la etapa más importante Es la fase 4 Del sueño profundo ¿Sí? La siguiente, Jordan ¿Y quiénes regulan el sueño? Ahí está Esto es lo que tenemos que conocer Y me interesa que todo el mundo aprenda Mira El sueño ¿Y el roncar Te altera El descanso El sueño? Ah, lo que pasa Que por qué roncamos Es decir, es un tema Interportante Nosotros roncamos ¿Sí? Roncamos Cuando la lengua Ojo La lengua ¿Sí? La punta de la lengua Cae hacia atrás Al caer hacia atrás Al caer hacia atrás Va a obstruir parcialmente La vía respiratoria Entonces hace que uno Se vea obligado Que la cantidad de aire No es suficiente Que entra por la nariz Entonces peor Imagina si tienes Un problema nasal Entonces luego de eso Nos vemos obligados ¿A qué? Abrir la boca Y como abrimos la boca Y la lengua Cae hacia atrás ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la punta vibra Y cuando pasa el aire Uno emite el sonido Conocido como ronquido Entonces Eso puede dificultar Sí Porque si la persona Entra al sueño profundo Oscar Se relaja tanto Que su lengua puede caer Y tiene una pseudo obstrucción Y obviamente se va a despertar Porque siente que Le falta el aire Y se va a despertar Por eso hoy en día Hay este Hay médicos Voy a repetir Cuando hablamos de terapia del sueño También entran a tallar Problemas de la cavidad oral Por ejemplo Hay gente que en la noche Tiene una mordida muy fuerte Y rechina sus dientes Pero es porque El músculo macetero Está presionando De forma inconsciente Y suena Es por eso que hay dentistas Que te mandan Este Protectores De la mandíbula Para que no te lesiones Y eso también disminuye El ronquido Hay Hoy en día ¿Qué? No hay Por eso yo siempre digo Es bueno A veces uno se cierra No, esta ronca toda la vida Así va a morir roncando No es así Usted tiene que visitar Al especialista En este caso ¿Quién es el especialista En vidas respiratorias? A ese nivel El otorrino El otorrino Si usted tiene problemas Con el ronquido Visite un otorrino Quizás hay un problema De pólipo nasal Un problema De sinusitis crónica Y solucionando eso Mejora lo otro Ojo con eso ¿Sí? Por favor Jordan Continuamos Bueno y ¿Qué ocurre Cuando no duermes Lo suficiente? ¿Cuánto tiempo Puedes aguantar Sin dormir? Es que ahí está Mira Justo por la presentación De eso vamos a hablar La regulación Nuestra vida Circula en dos etapas En el sueño Y la vigilia Vigilia es lo que estamos En este momento Estamos activos Y gracias a quien Estamos activos Como dice ahí El sistema Reticulo Activador Ascendente En la universidad Siempre me acuerdo En las clases De neurología El SRAA Es decir Acuérdate compadre Pregunta examen Si porque esta Esta parte del cerebro Es la que Nos hace Ojo Que liberemos Y mira estas sustancias Adrenalina Dopamina Acetilcolina Y glutamato Y cuidado con el glutamato Que hoy el glutamato Es parte de muchos alimentos Ultraprocesados Ojo con eso Y aquí voy a Alzar el pie otra vez Con la comida chatarra Cuidado con la dopamina Que la dopamina Se eleve en la depresión Todos los ansiosos Tienen problemas Con la dopamina Y ni que hablar Con la adrenalina Dale azúcar A un niño A las 10 de la noche Lo pones Pero adrenalímico Es de churre Y te va Un poco más Y de tijeras Te dejas pelado Y dices Hijo es un demonio No Lo que pasa Que usted le ha dado azúcar El azúcar es una droga Y me va a activar Estas rutas Por eso que no se duerme Te das cuenta Por eso que tenemos que cambiar Y volver a la época Antigua Oscar En la que el infantil Empezaba a las 3 No a las 7 de la noche No a las 7 de la noche En la que a las 7 Estaba acabando No que ahora Acaba a la 1 Y encima Terminas en la comisaría Por hacer tu cumpleaños Por hacer tu cumpleaños No te pases Y quienes son los que Estimulan El sueño La serotonina La melatonina Y la glicina Y los dos más conocidos La estrella de todo esto Es la melatonina Y la segunda Es la serotonina Toda persona positiva Tiene serotonina Para regalar Toda persona Que en el día Sonríe Más de una vez Tiene un montón De serotonina Toda persona Recontra Así Recontra pilas Y que siempre Encuentra una solución Tiene un montón De serotonina Entonces Doctor O sea que tú Tienes un montón De serotonina Tengo por cajón Ahí de serotonina ¿Se da cuenta? Ahora Y hay una relación Directa entre estos dos Sí La siguiente Por favor Jordan Serotonina Y melatonina La melatonina Es la hormona Producida por La glándula pineal Y es la encargada De regular Justamente El ciclo del sueño E inducir al sueño ¿Quiénes hoy día Bloquean Y dañan A la melatonina? La luz azul De los dispositivos Electrónicos Por eso No permitas Que tu hijo Así Por Dios No me pongas Que tú amas A tu hijo Si tu hijo Es las 11 de la noche Y está con el celular Metido en su cama Ahí Debajo de su frazada Viendo películas No estás mal O está con la tablet O está con el televisor No, yo amo a mi hijo Y como yo Tuve un solo televisor Le he puesto televisor A todos los cuartos Porque ahora tengo plata Le estás malogrando El ciclo circadiano Hay medicamentos Que pueden alterar Si, eso tienes que ver En la consulta Las bebidas excitantes Nada que ver Con tu Red Bull 3 360 Todo aquello Que tenga taurina Todo aquello Que tenga un montón De azúcar añadida Desde las gaseosas Son bebidas excitantes Y ni que hablar Los niveles elevados De todos los factores Que estresan Cuidado Todas las actividades O yo voy a hacer una reunión Porque tengo que ver unas cosas 12 de la noche He reunido Vía hoy Mi Subo lo que tú quieras Ya no Ya no Por eso Nosotros Yo aprendí como Como alumno de medicina Esa de que Hoy Las 12 No Yo si puedo Yo si puedo Hasta las 4 leyendo Mentira Es que De 12 a 4 Vas a leer Por lo menos Unas 8 hojas De las cuales Le vas a hacer hueco a 20 Con tu resaltador Porque te hace que Ha pegado Con tu resaltador En la hoja Y va a pasar Hasta donde llegue De acuerdo Y todo era bateado Y encima De 10 y de 10 Todo el sueño Que es lo que uno aprende Cuando era alumno No 12 Medio sueño A dormir Paga toda la luz A dormir Y ponía uno La alarma Como es Cuando uno está Con el eutrés Aquel que piensa Triunfar en la vida Tu ponías alarma A las 4 3 y media Tu ojo estaba abierto Es una cosa Que estabas soñando Que te tenía que despertar Te despertabas A veces tienes un evento Y ya ese día Es terrible Exacto Entonces Yo siempre he dicho Estudiar Excelente al amanecer Hasta que uno se levanta A las 5 Y pilas Pa, pa, pa Avanza Una separata Otra separata Pero si usted quiere Dársela De que de largo Va a estudiar Después de un día Fatigado No lo vas a hacer No te mientas Porque ahí está la explicación No es algo que a mí Se me ocurra Es una explicación Biológica Y científicamente Sustentada Si Póngala otra vez Por favor La presentación Jordan Entonces Continuamos Y acá todo el mundo Va a conocer De donde se puede Formar La melatonina Entonces Estamos creando Que la melatonina Es la hormona Que regula La producción Del sueño Sincroniza Esos dos estados Dormir Y despertar Modula Mira que importante Esto Modula La respuesta Inmunológica Señores La solución Yo he hecho bien claro No es la vacuna Es un elemento más Pero dormir bien Te cuento Que te protege más Porque dormir bien Eleva tu sistema Inmunológico Se ha demostrado Que dormir bien Mejora los linfocitos Y los linfocitos Son pues Las estrellas Son los matavirus Así de sencillo Tiene acción antioxidante Y mira esto Por favor Anoten todas las pacientes Ahí del área De medicina estética Que están preocupadas Por su plasmita Que su ácido hialurónico Que está más caro Que el dólar ha subido Antes de Estar pensando Hincarte la cara Con algún componente Duerme Por Dios Duerme Pero duerme bien Y finalmente La melatonina Es un neuroprotector Que quiere decir Que a más melatonina Tienes Menos posibilidades De demencia Vas a tener Así de sencillo La melatonina Niveles altos De melatonina Garantiza Que la persona Tenga mejor memoria En el curso Del tiempo La siguiente Y ahí está Para que todos Conozcamos De donde Michi Viene la melatonina La melatonina Viene de un aminoácido Llamado Triptófano Nosotros Comemos triptófano Y ahora Se va a enterar Donde En que alimentos Hay triptófano Entonces Es increíble Como después De comer Nuestro triptófano Que es un aminoácido Pasa por una reacción Bioquímica Y se transforma En serotonina Mira Primero se transforma En el neurotransmisor De la felicidad Añanga Si yo como Si yo como más triptófano Más serotonina Tengo Así es Y ojo con eso Esta serotonina Va a pasar Por otra reacción Bioquímica Y se va a convertir En melatonina Ah O sea Que a más triptófano Más serotonina Y a más serotonina Más melatonina Esa es la ruta Metabólica Para que la melatonina Actúe sobre el centro Regulador del sueño Y uno pueda descansar Placenteramente La siguiente Jordan Y entonces Vamos a conocer El triptófano Es un aminoácido Esencial Que quiere decir Esencial Para que todo el mundo Aprenda Que tenemos Que comerlo Si o si Nuestro cuerpo Lo necesita Si o si Por eso Dice bien claro Debe ser aportado En la alimentación Y donde Esta presente El triptófano En los lácteos En el huevo En las legumbres En los frutos Secos Y va a formar Serotonina Que es la hormona De la felicidad Por eso Uno tiene que Consumir estos alimentos Que se recomienda Nutricionalmente Que todas las personas Si quieren tener Un buen balance Proteico Todos los días Consuman Dos huevos Sancochados Doctor A veces No hay para la carne No hay Consuma usted Su huevito Sancochado Doctor Pero puede ser frito O usted no entiende Que es sancochado Pero me puedo comer Una torrejita Y aparte Mis dos huevitos Sancochados Si Eso estaría mucho mejor Algo tan sencillo Y todavía económico Aún Aún económico Entonces A su vez La serotonina Es la que se va a formar En melatonina Es la que se va a formar en melatonina Como lo acabamos de explicar Y este triptófano Va a intervenir De manera directa En la formación De melatonina Justamente Para poder Para poder Curar el insomnio Aliviar el nerviosismo El estrés De la ansiedad Y la hiperactividad Entonces Cuando una persona Tiene disminución De consumo De triptófano Finalmente Va a tener Menos serotonina Y finalmente Menos melatonina La siguiente Y ahora Y ahí está Soya Queso El frijol El atún Las lentejas El salmón Las almendras El huevo La quinoa Los mariscos Todos ellos Tienen triptófano Quitamos la presentación Entonces Yo una vez más Voy a decir Lo que tanto Vengo defendiendo Somos lo que comemos Señores Así es Usted Es lo que usted come No hay más A mí no me vengas Que tienes que Comprimarte Un montón Hay un 10 frascos De vitaminas No, no, no No te confundas De acuerdo Usted es ignorante Porque ignora un tema Como lo hacemos Cualquier persona Porque cada uno Pues domina algo Pues yo tengo que Buscar al profesional Y quien es el profesional Que ha tenido Y debería seguir Teniendo un valor Super agregado En esta pandemia No los médicos Sino los nutricionistas Por eso yo siempre Cuando hago las transmisiones Invito Por qué Yo conozco Cuántos nutricionistas Y algunos Paran publicando TikTok ¿Por qué no se ponen A publicar No sé Pues desayuno saludable Almuerzo saludable Cena saludable Los tips Para aumentar serotonina Voy a repetir ¿No? De acuerdo Entonces un llamado Atención A la vez felicitar A quienes Si lo hacen Porque hay personas Que para qué ¿No? Veo que publican Cosas muy importantes Y con mucho gusto Uno los comparte Le da el crédito De autoría Como debe ser Con el respeto De profesionales Que son Y vuelvo a repetir Hay que educar A nuestra población En buena alimentación ¿Cuánta gente dice Doctor? Ah, chaque O sea Y ahora Yo he puesto ahí leche ¿No? Y ya estaban pensando ¿Será la gloria? ¿La ideal? ¿La pura vida? ¿Cuál leche será doctor? ¿Te das cuenta? ¿No? O sea No se trata de marcas Se trata del componente lácteo Y ahora Y usted Me imagino Que está tan culturizado Ya a través de la pandemia Que ahora tú vas A los supermercados Y mira Las latas Ya no dicen leche Ya Dicen Fórmula láctea O sea Mira Ya se dieron cuenta Que la verdad Pues no es una leche Es una fórmula Porque ha sido añadida Obviamente Por conveniencia económica Y nutricional En teoría ¿De acuerdo? Pero doctor Entonces usted ¿Qué recomienda Cuando hable de lácteos? Yo te digo No hay pierde No hay pierde Quesito En el queso no hay pierde Tenemos acá Queso de ámbar Tan riquísimo De churín Y toda la cosa Tenemos O sea Yo digo Pero coma Consuma usted Su queso Consuma usted Su huevo zancochado Consuma usted Su soya Consuma su quinoa La gente vive Obsesionada con la leche A veces cuando me dicen Doctor Y no va a tomar leche ¿Y ahora qué tomo? Yo me quedo mirando ¿Es en serio Su comentario? Su pregunta No sé ¿Qué o sea usted Sin leche se muere? Y digo ¿Y la quinoa? ¿La avena? ¿La suya? Ah verdad También ¿no? Pero lo dice Con una displicencia Como que Yo siempre voy a decir Las empresas que venden Productos lácteos Hicieron bien su chamba En el marketing Durante años Y la gente Así Tiene acá en su cabeza Ese mito Que tiene que tomar Tres vasos de leche al día Cuando eso no existe En ningún libro de nutrición No existe Y pregúntale Al más capo De los capos De los nutricionistas No existe Que usted tenga que tomar Tres vasos de leche al día Para vivir sano O con eso ¿Ya? Hace ¿Cuánto? Hace como 20 años atrás Seguro Más muchachos ¿No? 20 añeros Casi no dormía Me iba de largo Hasta las 3, 4 de la mañana Me levantaba a las 6, 7 Y me ponía Hasta Que me fui al instituto De la piel Me fui a un montón de lugares Y nada No había solución Al final terminé En el peruano japonés Y me dijeron Duerme Y con eso Se te va Y empecé a dormir Y ya le agarré El hábito Pues ya de De apagar el celular Y apagar todo Pues a 11 de la noche Ya no estoy para nadie Y se me borró todo No tengo nada Y me dijeron algo Que me quedó grabado ¿No? Todo el sueño Que estás perdiendo No lo vas a recuperar No, jamás No se recupera Jamás Y por eso es que Ustedes han visto Oye Hay una foto Que he visto de tu promoción Oye Y tu promoción Oye Parece tu papás Y tú le dices ¿Por qué? No, pero es que Están envejecidos Y la clásica Yo, cuando me tocan Ese tema Doctor Es que desde que soy mamá Me he descuidado Yo le quedo mirando Ya estoy Quiero agarrar mi tetoscopia Y le voy a ir por la cabeza Oye O sea Es que ser madre es malo O sea Qué chistosa O sea Usted me está poniendo Que por amor a mis hijos Me dé el abandono No molestes Y peor otro Sin vergüenza Otro Es que yo soy papá Otro Ya es difícil Y yo le quedo mirando Como ese Como se llama ese ticket Del perrito que Perrito que juzga No te digo No, mirá Que displicente ¿Por qué somos tan displicentes? ¿No? Dice a Dios Tiempo hay Si no que no nos queremos dar Y obviamente Como decía Quien está arriba Seferino Ruiz Disculpen la palabra Así textualmente Me decía Oye cojo ¿Tú qué crees? Tú te mueres ¿Crees que el mundo se va a morir? Creo que el mundo va a seguir Así que está de sueño Yo estoy dormido No molestes Y tenía razón Agarraba Dejaba a un lado Su lampa Su machete No era No importaba la hora Simplemente estaba cansado Porque el día anterior La madrugada anterior Había ido a regar sus zanahorias Había pasado de largo Y decía Ah su madre Me hago sueño Yo estoy poniendo la lampa Chueco No, no, no Papa Y se iba ahí a la cabecera De su chaca Va a estar el quebrollo Que tenía paja ahí Con saco Se echaba ahí Que nadie me moleste Porque le meto un machetazo Y me lo vuelvo Decía así Y yo me acercaba Y Oscar Roncaba Pero Qué rico Y luego se levantaba Llevaba su botellón de agua Se metía en la cabeza Una lavada Y decía Ahora sí Venga para acá Vamos a seguir la faena Entonces Esas lecciones Puedo repetir No viene del colegio No viene en un libro Quizá para nosotros Que estudiamos medicina Y tenemos un tópico De neurología Pero yo me alegro Esas lecciones Haberlas aprendido ahí A través de él Por eso siempre voy a decir Los padres Somos los responsables De los que le enseñamos A la siguiente generación Y si por eso Por X motivos Usted no está Por X motivos No sé Por no se vuelvan a necesitar Por un montón de cosas Que usted haya decidido Priorizar O por necesidad Voy a repetir Y usted no está Pero quizás está el abuelo Como fue mi caso De acuerdo O está la abuela Esas enseñanzas Definitivamente No van a volver Y no van a volver Porque la criatura Tiene una sola etapa de vida Una sola vez Tiene 5 años Tiene 6 Tiene 7 Tiene 8 Y como dices El sueño no regresa Los sueños no regresan Pero los sueños Por lo menos Aquello que uno dice Yo anhelo llegar a esto Eso sí se puede incumplir Pero para que se cumpla Tiene que tener energía Si en el caso Por ejemplo De mis hijos Ellos Bueno cuando están conmigo Si oscuridad total Pero cuando están solos No quieren apagar la luz Pero igual Tengo que estar ahí Atentos al momento Que caen ya Para apagarles la luz Ahora La luz pre-encendida No se puede descansar Y justamente Ponga esa imagen Donde está el sol Y la luna El sol y la luna Ahí está Y justo quiero llegar a este tema Que yo tengo miedo La luz bloquea la melatonina Por eso que estar con el celular Ahí prendido en tu cara Te está bloqueando la melatonina Y la persona no duerme En cambio La oscuridad Estimula la melatonina ¿Qué es lo que yo Recomiendo? Pon la última presentación Este Jordan ¿Sí? Para hablar de un tema Que vuelvo a repetir A ver Pon ahí Después del triptófano Ahí Ahí Y otro factor muy importante No tomado en cuenta La siguiente Esto La almohada La almohada Es la base Mira Una almohada incorrecta Como te malogra Toda la columna Oscar Y una almohada ortopédica Derechito Te deja la columna La siguiente ¿Cuánto cuesta Una almohada ortopédica? Ahí está Una almohada ortopédica Hermoso para descansar Una buena almohada ortopédica Así Lo más cómodo Que puede encontrarlo 80 soles Y lo más barato Porque dependiendo también Los materiales Hasta 120 150 Pero de 80 En cuenta es una buena almohada ¿Y te puede durar? ¿Cuánto tiempo una almohada? A mí me dura un año Yo recién El fin de semana Que fui al IMAT Me fui a hacer recambio Porque nos habíamos quedado Sin nada de almohadas En Semafe Y fui a A traer el pedido Y más o menos un año Un año Pero Pero es otra cosa Oscar Desde que yo hace Tres años y medio Atrás en un curso Justo el curso Era sobre fisioterapia Y entró pues Al un fisioterapista Para hablar de la columna Y era quiropráctico Nos metió una ajustada Todos de la columna ¿No? Entonces Y hablaba pues ¿No? Y como es uno A ver vamos a ver El fundamento científico Y todo lo demás Bueno Vamos a comprar la almohada Y de verdad Uno tiene dos almohadas Con las que viene Cuando compras tu cama Y todo lo demás Yo recomiendo así Para que usted vea películas Si quiere ponganlo en su espalda Pero para que duerma No las utilice Porque si la almohada Es muy grande Tu mentón lo pega a tu pecho Y si la almohada Está muy viejita Está plana Tu cabeza está hacia atrás Conclusión Pongo atrás de la imagen Por favor La columna cervical Se lesiona Claro Hay que tomar en cuenta Que son ocho horas En promedio ¿No? Seis o ocho horas Seis o ocho horas Es un tercio de tu vida Exacto Ahora Otro factor Quitamos la presentación Jordan Otro factor Vamos a quitar los lentes Es que yo les recomiendo Comprese un visor De esos que venden Para la migraña ¿De acuerdo? Nosotros no hay plata Pero en casa siempre Hay un polo negro De esos que ya uno usa Entonces usted agarre Su polo negro Córtele en rectángulo ¿De acuerdo? Y póngale dos liguitas O del mismo polo Prega dos tiritas Para amarrarlo ¿De acuerdo? Entonces usted va a agarrar Va a hacer ese pañito ¿De acuerdo? De color negro Reforzado Y se lo va a colocar Y amarro Ese tipo un antifaz Y échese a dormir Ahí está Ya si usted tiene ahí Va a Lima En Lima lo puede conseguir Por el mercado central Ahí Ocho soles Diez soles Hay también Acá también Perfecto Ya ve ahí está Jordan Acá Acá ¿Dónde? ¿Dónde está Jordan? En Plaza de Sol En Plaza de Sol Ahorita En Plaza de Sol También lo puede conseguir Y usted Póngase Cómprese este De color oscuro Doctor Pero si estoy apagando Mi luz No tiene nada que ver Que tu cuarto Queda oscuro Cuando usted se pone Esto sobre los ojos Automáticamente Tu cerebro Va a percibir Oscuridad plena Porque recuerda Que nuestro ojo La retina ¿De acuerdo? La retina Es la zona sensible A la luz Entonces Si usted se coloca Este visor Completamente oscuro Usted va a estimular Su melatonina Y por lo tanto Va a descansar mejor Ahora Pero también No va a ser como el chavo ¿No? Doctor Ayer me compré Mi visor Me lo he puesto Y voy a dormir Igual O no creas que Porque una noche Lo usas Al día siguiente Vas a estar Este es un proceso Este es un proceso De adaptación Y finalmente Vas a lograr A descansar bien Como que lo hago Desde hace tres años Y medio Como por ahí Alguien me preguntó Yo te conozco O sea Y alguien cerca De la familia Dice Este duerme cinco horas Y media Y está afuera Y trabaja aquí Trabaja allá No creas En las tardes Hago mi siestecita De cuarenta minutos Por algo Uno estudia Para que primero Como yo siempre Uno tiene que enseñar Con el ejemplo Y en las noches Igual Tengo mi almohada Ortopédica Mi hijo igual Porque de eso Se trata Se trata de que Si yo aprendo algo Lo voy a replicar En mi familia ¿Para qué? Para que todos Tengamos una buena Calidad de vida Y sobre todo Una buena calidad De sueño Eso es algo que Tiene que quedar bien claro En esta charla Del día de hoy La calidad De sueño Así que ya sabe Llegue esa etapa A la fase cuatro Del sueño No Ren Del sueño profundo Y para que pase A la siguiente Etapa Del sueño Ren Donde usted Se acuerde De sus sueños Por eso Que se refiere Y desde luego De manera anécdota Que cuando uno Se acuerde De su sueño Es porque llegó A la etapa Del sueño profundo Porque antes De los sueños paradójicos Está el sueño profundo Entonces solamente Aquel que llega Al sueño profundo Llega a su sueño Paradojal Entonces aquí hay datos importantes Y eso que va a permitir En tu cuerpo Que tu sistema inmunológico Se eleva al máximo Y si el sistema inmunológico Se eleva al máximo No tienes de qué preocuparte Ni del COVID Ni de lo demás Y por lo demás Como hemos dicho Esto es parte Del trinomio de la salud Y un punto aparte Oscar Ahí está la explicación Con el respeto A que se merecen Cuando me hicieron la pregunta El año pasado En una entrevista Que me hicieron exitosa Y usted que opina Por qué entonces Tanto de sus colegas Se han muerto Por el COVID Por lo que estoy Acabando de explicar Por lo que estoy Acabando de explicar Nuestra labor médica Y es decisión Personalísima De cada uno Donde trabaja Donde labora Así de sencillo Hacemos guardias Nocturnas Se sobreentiende Que una persona Que hace guardia nocturna Todos los profesionales De la salud ¿Sí? Van a alterar Su melatonina Por eso uno Como está culturizado Debería tener Un plan De trabajo Un plan En el cual Allá Hoy día Me toca guardia nocturna Hoy día Aguanta toda noche Despierto Perfecto ¿Cuánto tiempo Se demora En recuperar Toda esa energía? Está demostrado Que se demora 48 o 72 horas Es por eso Que cuando te programan Una guardia nocturna La próxima Te la programan En 4 o 5 días Antes No está permitido Programarla ¿Cuál es el problema Con muchos profesionales De la salud? Hoy En el hospital A Hacen guardia nocturna Pero en ese hospital A Le toca otra guardia nocturna En 5 días Sí, pero al tercer día Tienen una guardia nocturna En el hospital B Entonces eso Fue estudiado El famoso Síndrome de Bruneo También llamado El síndrome Del quemado ¿Por qué Del quemado? Porque está Agotadas tus energías Y se demostró El síndrome De agotamiento Es aquello que hace Que las defensas Hace que la serotonina Que he hablado tanto Que es de la felicidad Y de ahí se forma La melatonina Se vaya al suelo Y hace que más bien La dopamina ¿Sí? Es decir Aquellos que más bien Alteran Y hacen que las defensas Disminuyan más Estén totalmente elevados El cortisol Por las nubes Y si hay demasiado cortisol En vez de curarte Más bien Te vas a enfermar Esa es Es la explicación Del por qué Muchos de mis colegas Perdieron la batalla Muy aparte De que han tenido Comorbilidades Y esa es la explicación Por qué mucha gente Seguirá perdiendo la batalla No solamente contra el COVID Porque esto del COVID Yo voy a decir Es un virus más El problema no es el virus El problema es la población La población vive enferma La población vive Ah bueno Lo que ven en el día a día Y así no debe ser Esa actitud Tiene que cambiar Y eso va a cambiar En la medida Que siempre digo humildemente Usted practica El trinomio de la salud Alimentación saludable Ejercicios Y buenos hábitos de higiene Y acabamos de hablar De un hábito de higiene Que es dormir Si hoy Bueno durante estos últimos días Hemos estado reportando Muchos accidentes de tránsito Por lo menos Tres accidentes Al día Y una de las causas De las tantas Que puede haber Es que los choferes No descansan bien No duermen bien Comen en el carro Duermen en el carro Trabajan excesivamente Por tantas horas Y el cuerpo Llega un momento En el que se apaga Y si estás al volante A 50, 80, 100 por hora Ya te imaginas No hay reacción No hay reacción Si justo ahora había Que ocurrió un accidente En el peaje Unos, varios Si no, no Ahora Entonces de verdad Que es lamentable Anoche también Todos los días Este joven Que perdió la vida Entonces de verdad Que yo como conductor Aprendí algo Hacía Aprendí algo Y uno aprende Como dice a Cocacho también Tiene que accidentarte O pasarte algo Y más aún cuando Tuve una etapa De médico de rescate A cargo con lo que es El Samu Y todo lo demás Que si usted está cansado Para y descanse Definitivo Esa de que Si llego Va a ser que no llegues Una de las cosas Y a mi me gusta manejar Cuando voy a Lima A veces Me gana la hora O me quedo en Lima O si ya salí de la ruta Un lugar Así Que si o si tengo que parar Es en Chancay En el grifo del pino He hecho mi combustible Ahí espacio un montón Pa Me estaciono A descansar Todo el que tiene carro Debería tener su almohadita Y su colchita ahí De cajón Con mi deseo Papá ya está el almohadita Y la colchita por si acaso Nos reímos Nos reímos Es una anécdota Porque a veces me ha cogido Cuando he venido con él Vamos a echarle a descansar En el grifo un rato Pone su musiquita un rato Un rato Cuando me empezó Hoy está amaneciendo Y lo tomamos como anécdota Si lo tomamos como anécdota Porque él no se va a olvidar Que nos quedamos dormidos En ese grifo Y al final Vamos a tomar ese uno por acá Y cambió el plan Cierto Cambió el plan Pero a veces lo inesperado Lo no planeado Es lo más bonito pues Porque se recuerda Porque si uno toma la decisión Inconsciente De seguir manejando Quizás a mitad de camino Me quede Y eso para mí No es dable Más aún Si tú Vas solo Y después de ti Hay una familia Que te espera Y peor aún Si tú como conductor Eres responsable De otras vidas Eso es lo peor Que puede existir Por eso Todos aquellos Que son pasajeros Todos aquellos Que alguna vez También he sido pasajero Y uno viaja Y baja la velocidad Pero compadre ¿Qué tienes? No, no, no No, no Para y me bajo O un policial Para y me denuncio Porque primero está tu vida Entonces Eso es algo Que también hay que hacer Un llamado a la población A veces Nosotros somos cómplices De que ocurra eso Porque los conductores Especialmente Los que van En rutas largas Le gusta correr mucho Y finalmente Ni conocen La máquina que tienen Y por último Recuerda Una máquina Por más nueva que sea En cualquier momento Puede fallar Pero la vida Nosotros somos Tan Tan vulnerables Que al menor impacto La persona Puede fenecer Entonces hay que tomar Reflexión de todo ello Entonces Hoy por favor Ya sabe Si no le da tiempo Agarre su Polito Y póngaselo Haga la prueba De la que le acabo de decir De manera natural Ahora Doctor ¿Puedo tomar infusiones? Agüita de valeriana Manzanilla Relajantes Puede tomar todo eso Todo eso ayuda Sí Pero recuérdate Que la medicina Natural Para que funcione Usted tiene que consumirla En largo plazo Es decir No es porque me tomo Dos, tres tacitas Y me va a dar sueño No Es un proceso de adaptación Pero sobre todo Aprenda a grabar sus tiempos Para que pueda descansar bien Es un sano consejo Que le puedo dar como médico Y bueno Y para eso está Esto no es salud Pues Oscar Para seguir educando Semana tras semana Usted ponga los temas Así como hemos hablado Me dieron muy bien La referencia De lo que hablamos Del obvio poliquístico De que hemos hablado De la actividad física El ejercicio Y todos los temas Que usted quiera conocer Porque mi labor como médico Es esa Poder educarlos Y llegar a ustedes Para que hagan El efecto multiplicador En casa Y todos tengamos Una sociedad Más educada Y sobre todo Más saludable Que piensen prevenir Antes que curarla Así que ya sabes Gloria dice Por favor Puede compartir Su diapositiva Y eso como lo hacemos Pueden enviarnos Su número Pueden enviarnos Su número Al whatsapp Ah claro Y no le enviamos Al whatsapp De acá O si no Al Me escriben Por el mes Y ahí también Le paso la información De ahí por el mes Pero si no No hay problema Ahí está Jordan Es el master Apunte Apunte al whatsapp 9874 9874 15472 9874 15472 9874 O en todo caso Un inbox Ahí deja su Número De celular Para enviarle La diapositiva Al whatsapp Correcto Perfecto Perfecto Nos vamos entonces Bueno pues ya es hora de dormir Si es hora de dormir La melatonina ya empezó a segregar Muchas gracias por su atención Dios mediante Nos volveremos a reencontrar El día de mañana Con más información A través de Cable Color Y la próxima semana Con el doctor Semafe Que está de cumpleaños El 29 Está de cumpleaños Suave Suave ¿Cuándo es este La cena? Ah no Eso es verdad Justo mañana Ahí te lo paso Para anunciarlo El 11 de septiembre Si Bueno Todas las cosas Están yendo bien Humildemente Pasar el tiempo Cumplimos 9 años Como Semafe Al servicio de la comunidad Con muchas ganas De seguir educando Previniendo Y bueno Y entonces Vamos a hacer una publicación Para el sábado 11 de septiembre Va a ser la primera Cena cultural En honor a los 9 aniversarios De Semafe Entonces ya se va a enterar usted De todo lo que va a haber Y bueno Y si os gusta acompañarnos Bienvenido Porque de eso se trata La cultura Cenar Compartir un momento Obviamente Con todos los protocolos De seguridad Que es algo que Desde la clínica Tenemos A través de lo que es La desinfección Con lo que viene a ser El amonio cuaternario Y todo lo demás Pero lo importante Creo yo Es recargarse Recargarse De positivismo Compartir un momento Grato Y qué mejor Y qué mejor Que marcar un mito En que la gente Entienda esto El cambio Y la superación De cualquier enfermedad Empieza en el cambio De actitud Así que Sobre eso Hay que trabajar Todos los días En cambiar nuestra actitud En tener más empatía Para poder ponernos En el lugar del otro Y poder ser Muy solidarios De corazón Así que Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya la cena Por el aniversario Número 9 De SEMAFE Clínica SEMAFE Está a su disposición En Avenida Grau 236 Correcto Y con nosotros Será hasta una nueva Oportunidad Permiso ¡Gracias!